Pues... Aquí tenemos todo el póster que nos han hecho nuestras compañeras. Desiré, Julio, Marisa y Alejandra. Muy bien, pues vamos a ver. Objetivo, motores. Desarrollar la velocidad en sprint, mejorar los cambios de dirección, trabajar fuerza y resistencia, lanzar con precisión aro y balones, realizar diversos tipos de desplazamientos, en la consecución, aceptar más aros que los demás equipos, quedar con el menos material posible para lanzar, conseguirlo. Que la bomba no quede en el propio territorio. O sea, hay bomba, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, no? ¿Hay que la bomba? ¿De esta bomba? Sí. Para ganar el juego, llegar a la última casilla del tablero o en su defecto quedarse más próximo a ella que el resto de equipos cuando finalice la tercera fase. Muy bien, los objetivos, muy bien. El tiempo, seis minutos y pico habéis puesto una información, debe ser complejo. Habéis puesto aquí mucha información. Algunas... No sé por qué no he recomendado para menores de 12 años. ¿Qué le ocurre a los menores de 12 años? ¿Qué no lo van a entender? Tenéis que coger un compañero en el aire. ¿Qué hay que lanzar un compañero en el aire? Hay que lanzarlo y cogerlo en el aire. O sea, que lo lanzas y si lo cogen, bien. Y si no lo cogen, voy a lanzar un compañero en el aire. Voy a lanzar un compañero en el aire. Voy a lanzar un compañero en el aire. Bueno, es fuerte. O sea, está bien, ¿eh? Y los dibujitos. Muy bien, parece muy interesante. Posición inicial, desplazamiento. Luego, lo de... Pues nada, me parece muy bonito. Pues nada, me parece muy bonito ver el cócter. Y parece que está esto... Aspectable. Vamos a ver. Está bien, está bien. Vamos a ver cómo es. Sí, sí, empezad, empezad. Bueno, digo, vamos a jugar un juego que se llama La Oca Mágica. Como el juego de La Oca, un juego de tableros. Tenéis que avanzar vuestra ficha a lo largo de 20 casillas. Y se van a hacer tres fases de juego. En cada fase se jugará a un juego que explicaré más tarde para... Al comenzar cada juego, antes de comenzar, para no perder más tiempo. Y al final de cada fase va a avanzar mínimo una vez el dado cada equipo. Y con la diferencia de que en los juegos, el que gane, el que ya explicaré cómo se gana y tal, o se tira una vez más el dado o se consiguen ventajas y desventajas. Pero eso lo explicaré luego. Vamos a hacer los equipos y empezamos el juego ya. Un, dos, tres. Vale. Pregunto, uno tarde. Un, tres. Dos rojos. Y tres. Y tres. ¿Cuál? 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 Un, dos, tres, cuatro. Dos, 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 tres, cuatro. Venía por los petos. Dos, 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 tres. Uno. Dos, dos, tres, cuatro. ¿La vida por la boca? ¡Ven, uno! Dos, 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 tres, cuatro. ¿Quién es uno? ¿Alguien, Mauro? Venía por los petos, venga. Uno, uno, uno. Dos, tres, dos. Dos rojos. Dos rojos. Tres azul. ¡Uy! Es que han dicho que hay que correr ahí, esas cosas. ¿Qué te pasa, Iván? Es que quiero hablar primero con la tienda. ¿Con la qué? Porque me esperaron, me tuvieron que operar, no puedo hacer creerlo. ¿Y qué pasa? No sé si alguien lo escucha, si hay que saltar. ¿Y qué tal, Iván? ¿Cuándo te han operado? ¿Hace poco? Pero el otro día estuviste haciendo cosas. Malabares. Pues nada, ayúdale a hacer lo que... No, Iván, no. Que no hagas nada. Lo que te digo más bien es que le ayudes si tienes que hacer algo. Vaya, si tienen que, no sé, ayudarle a ella. Es que yo me encuentro de puta madre. Si haciendo malabares y eso, se me salía un poquillo la boca sangre y eso, pero ya está. Pero... Que le ayude y punto. Que le ayude y punto, nada más. Vale, vale. ¿A quién? ¿Vale? Va. Buenas tardes. Gracias. Bien. Si ven, cada uno vaya a una esquina, se sale desde el fondo que está ahí con el barro. Y tenéis que comprender que hay un compañero en el aire. Venir desde la esquina con el compañero en el aire. No se puede volver a un compañero en el barro. Darle la vuelta a esta pica y ponerlo detrás de los tres picos que hay. Para andar con agua. El árbol llegara siempre y empezara en el aire. ¿Vale? Desde la arena hasta el barro. Y hoy hay que estar con la pica. Si se falla, da igual. Se vuelve y se concentra. El que caña en el cuerpo, una vez que tenga cualquier lugar al lado del estado, se podrá tirar por el barro. ¿Está claro? Cada vez que se vuelva, se tiene que cambiar el compañero en el aire. Ya se está arriba. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.